Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión número 5 de Kaspersky Academia 2024. Les agradezco mucho su puntualidad. Vamos a dar dos minuticos más y nueve y cinco arrancamos. Gracias nuevamente por su disposición y ya vamos a comenzar en unos segundos. Gracias. 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 Para finalizar. Pues si no alcanzamos a responderlas todas igual hay un espacio de 10 minutos donde vamos a socializarlas a responderlas para aclarar dudas y si aún así no terminamos pues se responden por correo electrónico como es habitual. Recuerden al finalizar vamos 10 minuticos antes de terminar la sesión vamos a dejar el link en la sección de chat de la prueba entre comillas porque son dos o tres preguntas del día de hoy y recuerden pues ayudarnos con la respuesta de satisfacción al cerrar la sesión o al finalizar el webinar para nosotros pues es muy importante seguir mejorando y escuchar pues sus opiniones. Entonces ya dejando a un lado esos anuncios vamos a iniciar con la sesión del día de hoy y para esta semana nos corresponde la sesión de o el tema de Kaspersky Safe Kids que es un control parental o la protección para niños por decirlo de alguna manera y tenemos también un espacio para hablar de nuestra solución de Kaspersky Kaspersky Standard Mobile o solución para móvil con esta sesión vamos a cerrar el tema de la parte de hogar ya vimos todos los productos vimos unos demos vimos una serie de cosas cerramos lo más importante de hogar si tienen alguna pregunta de hogar un tema que ustedes vean que no se trató que de pronto tienen o quieren que se trate en una próxima sesión que de pronto se nos haya olvidado que ustedes consideren que es importante pues lo dejan en el chat o lo dejan en la encuesta para poder pues crear una sesión para eso. Ya a partir de la próxima sesión vamos a empezar con Kaspersky Small Office que es nuestra solución para pymes entonces para que estén pues muy atentos al tema entonces vamos a iniciar con nuestra solución de hoy que se llama Kaspersky Safe Kids Kaspersky Safe Kids que es Safe Kids que es Safe Kids es una solución a un control parental diseñado por Kaspersky para poder proteger lo más importante que pues en este caso vienen siendo nuestros hijos o nuestra familia Kaspersky Safe Kids se diseñó con el objetivo de que nosotros como padres tengamos la facultad o tengamos la oportunidad de tener una completa visión de la vida digital de nuestros hijos de poder tener ese control en ese mundo tan agresivo que es el tema digital hoy en día pues para para los menores para los niños y todo entonces Kaspersky Safe Kids se diseñó con ese objetivo para poder brindarle a las personas pues esa posibilidad o esa oportunidad antes de entrar a ver el demo de Kaspersky Safe Kids para que ustedes vean cómo funciona pues hay que repasar rápidamente en un minuto pues el panorama de los ciberataques a los niños para tener un poco de contexto respecto a qué están expuestos en línea aunque eso no es secreto hoy en día pues en noticias en todo tipo de plataformas podemos ver que los niños están expuestos realmente a un gran peligro en cuanto hablamos del tema de ciberseguridad ¿qué tipo de ciberataques podría llegar a sufrir un menor? contacto con personas indeseables depredadores virtuales que son personas que no solamente intentan contactar a mi hijo desde las redes sociales sino que hoy en día el panorama es mucho más amplio se ha incrementado bastante el tema de ciberacoso de ciberdepredadores estafadores de grooming que son adultos que se hacen pasar por niños a través por ejemplo de las de los videojuegos en línea no es un secreto que hoy en día lo preferido para los niños es jugar en línea y conectarse con personas de cualquier parte del mundo nada nos asegura a nosotros que una persona de esas no es un adulto haciéndose pasar por un niño antes la modalidad, bueno incluso la modalidad más frecuente era hacerlo por redes sociales pero en redes sociales es más fácil de identificar, simplemente yo entro al perfil y reviso si tiene amigos en común con mi hijo si vive o desde qué ciudad está escribiendo, hace cuánto se creó el perfil, si puedo validar si su foto de perfil es verídica o no y son ciertos patrones que me ayudan a identificar si un adulto se está haciendo pasar por un niño o no ahora en un tema, en una plataforma gamer o en un tema de un juego en línea pues es mucho más complejo poder saberlo y los niños están expuestos a ese tipo de situaciones, entonces es importante poder protegerlos y saber qué hacen en todo momento ese es el panorama digamos que podemos ver en este caso ahora lo que vamos a empezar a ver es el tema de, vamos a ver por acá a Mike Kaspersky el demo de cómo funciona en este caso Kaspersky Safe Kids y a medida que vayamos viendo su funcionamiento pues lo que vamos a ver o vamos a ir aprendiendo pues sobre sus funcionalidades y a qué se puede llegar a aplicar en algún modo entonces Safe Kids tiene una particularidad y es que es una solución que se puede adquirir de dos maneras hablando de manera comercial la primera es comprando una licencia de Kaspersky Premium recuerden ya lo vimos en sesiones anteriores Kaspersky Premium viene acompañado por una licencia de Safe Kids por un año una versión Premium que va a venir pues digamos que empaquetada con Kaspersky Premium la otra manera de adquirir Kaspersky Safe Kids es comprando solamente la solución si hay un cliente que solamente quiere Safe Kids por ejemplo se han presentado oportunidades de negocios con colegios con algunos canales que le venden equipos de cómputo a colegios, a universidades a ese tipo de cosas y digamos que como plus o como valor adicional incluyen Kaspersky Safe Kids o incluso los mismos colegios solicitan cotizaciones de computadores, equipos bueno, diferentes máquinas que vengan tablets incluso acompañadas con un control parental entonces existe la posibilidad obviamente por un costo mucho más bajo a comprarla con Premium de comprar solo Safe Kids y poder proteger pues los dispositivos de nuestros hijos esa es la primera particularidad para tenerlo presente segunda Kaspersky Safe Kids no tiene límite de dispositivos hablando de los dispositivos de los niños es decir, los dispositivos que yo controlo si mi hijo tiene un celular una tablet un computador son tres dispositivos y digamos tengo tres hijos son nueve dispositivos en total con una licencia de Safe Kids yo puedo proteger esos nueve dispositivos sin ningún problema el límite o el limitante está en el dispositivo de control es decir solamente un celular o en un dispositivo se puede instalar Kaspersky Safe Kids para padres en el dispositivo de papá o en el dispositivo de mamá la si yo lo instalo por ejemplo en el dispositivo de papá pues mamá igual puede entrar a supervisarlo pero tiene que hacerlo desde Mike Kaspersky la plataforma que ya conocemos que es nuestra oficina donde administramos nuestras licencias y papá pues puede seguir administrando desde la app del celular es muy sencillo entonces hacen el proceso de venta la persona se lleva su código de activación viene por acá a Mike Kaspersky baja por acá y coloca su código de activación si es una licencia de premium le va a aparecer así como me aparece a mí premium y Safe Kids si es solo Safe Kids pues solo me va a aparecer Safe Kids como hago el proceso cojo mi celular como padre descargo de Play Store o de la app store en iPhone Kaspersky Safe Kids instalo el producto una vez haga la instalación ahí me va a preguntar si soy padre o si soy del niño le doy que soy el padre me va a pedir las credenciales de Mike Kaspersky usuario y contraseña ingreso usuario y contraseña y una vez haga el proceso pues él me va a decir listo instálelo en el dispositivo del niño cojo el dispositivo de mi hijo hago el mismo proceso descargo la app y me va a pedir las credenciales usuario y contraseña y me va a decir este es el dispositivo del hijo selecciono el dispositivo de mi hijo y ahí me va a ir guiando para darle unos permisos y unas configuraciones para poder para darle digamos que la potestad a Safe Kids de que pueda ubicar a mi hijo y bueno otras cosas entonces una vez otorgue esos permisos me va a decir listo vuelva el dispositivo a su hijo y ya desde mi celular o desde Mike Kaspersky hago las configuraciones que necesite para poderlo proteger entonces el proceso de instalación realmente es bastante fácil y bastante sencillo ahora vamos a ver cómo se maneja Safe Kids y qué trae desde el computador lamentablemente no puedo compartir la pantalla del celular pero es básicamente lo mismo o sea cambia un poco la interfaz pero las funcionalidades son iguales entonces acá en Mike Kaspersky voy a entrar a esta pestaña donde dice niños se cargue listo listo una vez ingrese acá lo primero que voy a ver es un avatar un avatar un avatar acá donde lo que puedo hacer es crear el perfil de mi hijo si yo tengo tres hijos pues los agrego qué me va a pedir yo le voy a agregar perfil y me va a pedir nombre año de nacimiento y si quiero subir una foto de mi hijo para que sea más didáctico o escoger uno de los avatar que tengo acá no hay ningún problema simplemente creo el perfil la fecha de nacimiento es importante ¿por qué? porque resulta que Kaspersky Safe Kids es una aplicación muy intuitiva y como padre no me deja solo ni me deja a que yo mire si puedo configurar o no Kaspersky Safe Kids realmente me va acompañando paso a paso en lo que tenga que hacer o cómo proteger a mi hijo entonces en este caso él me pide la fecha de nacimiento para o el año de nacimiento para saber cuántos años tiene y sugerirme unas configuraciones respecto a su edad Kaspersky Safe Kids no solo está diseñado por ingenieros por técnicos sino también por padres de familia y psicólogos para poder darle un uso adecuado entonces ya vamos a ver una serie de consejos que me da Safe Kids para poder pues tener un mejor panorama de cómo manejar estos temas con nuestros hijos y evitar de pronto el conflicto ¿qué vamos a ver acá? primero ya vimos el avatar de la creación del perfil si tengo más de un hijo puedo crear todos los que yo quiera como les decía no hay problema acá voy a ver un resumen de todo todo lo que ven acá pues en este cuadro resumen lo puedo ver en este caso la ubicación el uso del dispositivo de hoy de los últimos 7 días y de los últimos 30 días acá me dice qué sitios web visita con frecuencia el uso que le ha dado en los últimos 7 días han sido 31 horas y 50 minutos por ejemplo ¿cuántos dispositivos tiene protegidos en este caso mi hijo? acá es donde les decía si mi en este caso para esta ejercicio Gabriela tiene dos dispositivos pueden ser 3, 4 una tablet y un computador pues acá me va a aparecer me va a aparecer qué aplicaciones son las que más utiliza si se está supervisando alguna red social y el perfil de cuántos años tiene este es el resumen de todo lo que vamos a ver adelante como para tener un panorama general ahora vamos a entrar a mirar punto por punto que nos ofrece Caspersky Safe Kids el primero donde está mi hijo como su nombre lo indica pues me ayuda a ubicar en tiempo real en donde está mi hijo en donde está su dispositivo acá por ejemplo ingresamos y vemos que se encuentra acá acá vemos por ejemplo este círculo este círculo es una zona segura yo lo configuro para que mi hijo se pueda mover dentro de este perímetro si él sale de acá automáticamente me llega una notificación y me dice su hijo abandonó la zona segura esto porque porque muchas veces trabajamos estamos ocupados estamos en una reunión no tenemos tiempo para estar cada cinco minutos entrando al celular a mirar si mi hijo está o no está en casa si está o no está en el colegio entonces yo puedo poner esa zona segura y si él la abandona esa zona me llega una notificación de inmediato y me dice su hijo abandonó la zona para que yo pueda revisar lo que sucede si yo doy clic acá me va a aparecer el nivel de batería del dispositivo de mi hijo y si le doy dirección exacta me va a decir la dirección exacta con una exactitud más o menos de 14 metros o sea es muy muy puntual prácticamente me dicen dónde está para que sea mucho más sencillo ahora ahora si yo quiero también pues puedo poner la vista digamos que como un poco más real desde google maps y lo que va a hacer es que me va a aparecer pues las fotos de las calles todo ese tipo de cosas para poder tener una mejor un mejor panorama de donde está mi hijo en este momento podemos verlo más grande y salimos de acá como se agrega el área la zona permitida lo que les mostro acá acá vamos a ver un botón que dice agregar un área permitida vamos a dar clic allí y me va a decir o me va a mostrar las zonas o las áreas permitidas que tengo en este momento acá me va a aparecer en donde está yo puedo ampliarla puedo hacerla más pequeña dependiendo de lo que necesite para tenerlas allí y acá voy a poder ver las zonas permitidas que tengo yo le puedo poner un horario a esa zona permitida por ejemplo esta zona número 2 es el colegio digamos que esta persona o esta niña asiste al colegio de 6 a 20 y 20 de la mañana a 2 y 20 de la tarde de lunes a viernes es decir en este horario tiene que estar acá si dentro de este rango horario sale de este perímetro me llega una notificación y me dice su hijo salió del perímetro salió de la zona segura no es hora de salir entonces yo puedo revisar qué pasó si salió temprano del colegio qué fue lo que sucedió puedo revisarlo sin problema y acá pues tengo otra zona para que de 2 y 30 cuando salga del colegio y llegue a casa hasta pues la media noche cuando yo ya estoy en casa pues tiene que estar en esta zona de acá entonces me va a permitir realmente tener un control avanzado de la ubicación de mi hijo en todo momento para tener en cuenta algo que preguntan bastante es qué pasa si el teléfono está apagado si el teléfono está apagado o no tiene conexión a internet lo que me va a mostrar es la última ubicación en donde estuvo el dispositivo o la última señal que emitió cuando estuvo conectado a internet o cuando estuvo encendido apenas se enciende o se conecta a internet nuevamente pues me va a arrojar la notificación de que se encontró el niño de inmediato y puedo saber en dónde está el dispositivo hay que tener en cuenta que caspar y safe kits bloquea con las configuraciones en el celular de mi hijo es decir bloquea que no pueda apagar los datos que no pueda apagar el wifi que no pueda apagar la ubicación para poder tener pues precisamente un panorama completo de lo que hace o lo que de dónde está o de dónde no está para tenerlo muy muy presente ahora vamos a ver la siguiente opción que es internet acá en internet lo que vamos a tener es la posibilidad de poder saber el historial de búsqueda de mi hijo saber qué busca cuándo lo busca si entra en modo incógnito me va a aparecer en modo incógnito qué es lo que está buscando qué páginas o a qué tipo de páginas intenta ingresar es decir tengo un panorama completo de lo que busca o de lo que no busca ¿qué puedo hacer más acá en internet? voy por acá donde dice configuración y aquí voy a tener la posibilidad de poder bloquear acceso a ciertas páginas que no tengan contenido acorde al contenido de nuestros hijos o a la edad de nuestros hijos entonces acá es donde empezamos a ver los consejos para padres por ejemplo y acá le damos leer más él me va a decir cómo reacciono si mi hijo hace consultas de búsquedas extrañas entonces me dice bueno las consultas dependen de la edad del niño reflejan sus pensamientos y sus intereses entonces consultas locas son comunes de niños de 7 a 12 años los adolescentes es más fácil buscar respuestas a sus preocupaciones entonces me va diciendo cómo según lo que busca mi hijo qué es lo que yo puedo esperar o cómo debo reaccionar para evitar de pronto manejar el tema pues de una manera inadecuada y evitar el conflicto más digamos que más puntualmente con los adolescentes que sabemos que es una edad compleja y que hay que saber explicar las cosas de una manera como más dinámica para evitar precisamente entrar en ese conflicto entonces acá me va a decir me va a dar la opción de bloquear búsquedas de Google obviamente de temas no autorizados o búsquedas en YouTube también ¿por qué? porque resulta que hay muchos controles parentales en el mercado que bloquean el tema de búsqueda segura de lo que yo busco en Google o en los navegadores pero los niños entraban a YouTube y en YouTube encontramos videos de todo entonces la búsqueda segura en YouTube lo que hace es que no solamente restringe el contenido web sino también el contenido de este tipo de videos para evitar que accedan a videos inapropiados entonces cuando yo selecciono la de mi hijo automáticamente que hace Kaspersky pues me va a dar un sugerido ¿qué sugerido es? en este caso contenido para adultos totalmente prohibido búsqueda de empleo permitido no tiene nada pero si yo quiero bloquearlo pues le doy prohibido no hay problema proxys anónimos es decir algún alguna página que permita que otra persona pueda tomar por ejemplo el control de mi dispositivo o una página por allá con una dirección url oculta algún tipo de cosa así pues lo podemos hacer acá si la persona no sabe de qué se trata simplemente le da clic acá y acá nos dice pues de qué se trata y todo el tema juegos de azar comunicación por internet hay tres ítems que van a identificar qué hacer con la página o qué hacer cuando mi hijo busque alguna página relacionada prohibido a él le va a salir un semáforo en rojo y le va a decir no puede entrar esta página está totalmente bloqueada si quiere acceder pida permiso y va a aparecer un botón abajo donde dice pedir permiso el niño le da pedir permiso a mí me llega mi celular o mi correo la notificación donde dice su hijo pidió permiso para entrar a esta página yo decido si le otorgo el permiso o si mantengo pues digamos que la prohibición para evitar que acceda advertencia que es el semáforo en amarillo si él ingresa por ejemplo a una página relacionada con comunicación por internet a mí me notifica y me dice pila su hijo entró a una página donde se puede comunicar con otras personas lo vamos a dejar ingresar pero pues le notifico que él está ahí para que usted esté pendiente con quien está hablando entonces no tanto restringirlo porque puede hacerlo para comunicarse no sé con un maestro con un familiar etc pero pues sabemos que también puede usarse para comunicarse con otro tipo de personas entonces me advierte para que yo esté supervisando qué es lo que está haciendo mi hijo con quién habla o qué hace y así con muchos temas tabaco alcohol drogas etc y el semáforo verde pues básicamente es que le permite ingresar sin problema para que no haya lío ¿puedo bloquear todos los sitios web? sí puedo bloquearlos todos y poner unas exclusiones por ejemplo yo quiero que no entre a internet porque está castigado entonces solamente quiero que pueda abrir no sé la página web del colegio donde le dejan los trabajos y las tareas entonces lo bloqueo todo excepto esa página web y lo guardo no va a tener problema no va a haber lío un segundo y ya continuamos eso en cuanto a este tema de búsquedas en internet pues podemos tener el total uso o el total control de todo lo que busque mi hijo en la web ahora vamos a ver el uso del dispositivo como su nombre lo indica pues el uso del dispositivo lo que va a permitir es que pues yo pueda saber cuánto tiempo al día utiliza mi hijo el teléfono qué hace etc y adicional ponerle un bloqueo o ponerle un horario o una restricción para saber qué hace mi hijo todo el tiempo entonces acá vamos a ver voy a seleccionar el dispositivo que está usando mi hijo o si lo quiero poner la restricción para todos y vemos el consejo para padres qué hago si mi hijo dedica demasiado tiempo a su dispositivo si su hijo pasa mucho tiempo bueno cómo explicarle cómo decirle por ejemplo nos va a decir asegúrese que su hijo tenga otra cosa que hacer cuando no esté en el celular para evitar que se vuelva perezoso que tenga ocio busque otro pasatiempo y entonces no es sólo bloquear por bloquearle y que mire mi hijo a ver qué hace sino buscarle otras actividades esos son los tipos de consejos que nos dan acá nos dicen por ejemplo acá cómo explicarle con palabras de pronto un poco más sencillas evitando el conflicto por qué le estoy bloqueando el dispositivo por qué le estoy poniendo una restricción entonces realmente es bastante útil cuando no sepamos cómo manejar una de esas situaciones y acá tenemos el registro del tiempo de uso entonces acá me va a aparecer por ejemplo que este dispositivo se usó con esta caja horaria de 5 y 56 a 7 y 45 que es probable que se esté usando en este momento el lunes 24 de junio me dice que no hay información pues es probable que no lo hayan utilizado y así lo podemos seguir viendo durante todos los días acá me aparece otra información entonces me permite realmente tener pues una estadística muy adecuada de los lapsos o las horas en las que mi hijo utiliza el teléfono celular ahora si yo me voy por acá configuración ese es el informe me dice que hace o que deja de ser mi hijo y en la configuración básicamente yo puedo bloquear el dispositivo me voy acá a bloquear o solo a advertir dependiendo si yo quiero darle autonomía y decirle el celular lo puedes usar hasta las 6 de la tarde y a las 6 tienes que dejarlo a un lado pues le pongo una advertencia para que a las 6 de la tarde le salga una notificación a mi hijo en el teléfono y le diga se acabó el tiempo por hoy deja el celular a un lado él lo va a pedir lo va a poder seguir usando pero pues es como por darle esa confianza y que él solito pues deje el teléfono a un lado ya si es complejo si sabemos que no lo va a hacer pues simplemente lo bloqueo y acá coloco el horario en el que lo quiera bloquear si lo quiera bloquear de lunes a viernes listo le doy a editar y coloco un horario para poderlo bloquear le doy a tiempo de inactividad agregar y le digo listo resulta que él estudia de 6 de la mañana 6 y 35 hasta no sé las 2 de la tarde entonces le doy guardar y de lunes a viernes en este horario el equipo se va a bloquear que va a funcionar solamente las llamadas y si yo quiero agregar alguna aplicación que funcione cuando el dispositivo esté bloqueado la agrego por ejemplo whatsapp por ejemplo alguna aplicación que sé que necesita para el colegio alguna aplicación del colegio alguna página web etc la puedo poner para que se bloquee todo redes sociales etc y solo funcionen esas aplicaciones durante el tiempo que yo la bloquee entonces realmente me va a ayudar a evitar pues que mi hijo genere ansiedad o se vuelva adicto a los dispositivos electrónicos y por acá tenemos la opción de aplicaciones es decir yo puedo saber que aplicaciones utiliza puedo configurarle un límite de tiempo solamente a esas aplicaciones puedo adicionar a eso también bloquear la descarga de cierto tipo de aplicaciones de ciertas apps y bloquear el funcionamiento de ciertas apps entonces cuando yo le doy el activo acá al supervisor él me va a decir le da las restricciones le da los ajustes todo ese tipo de situaciones y me va a dar una lista de las aplicaciones que hay en el dispositivo y yo simplemente las permito o las prohíbo dependiendo de lo que necesite pues lo puedo manejar así de esa manera y acá básicamente puedo ver los dispositivos todos los dispositivos que tenga mi hijo o agregar dispositivos nuevos en caso de que le compre una tablet un equipo etc tenemos una pestaña acá de redes sociales donde en algún momento pues estaba activo la supervisión de facebook básicamente pero por unas políticas de tratamientos de la información de tratamientos de datos de la privacidad algunos adultos que utilizaban esto para espiar a otros adultos sino niños pues tuvo que ser retirada temporalmente y no hay ningún control parental que supervise redes sociales precisamente por la violación no podemos asegurarnos de que se use solo para niños sin que hay adultos que lo usan para espiar a otros adultos entonces por eso en el mercado no hay ningún control parental que pueda monitorear chats o que sea legal que pueda monitorear chat bueno todo ese tipo de situaciones entonces por eso no está habilitada temporalmente se está trabajando pues en la manera de hacerlo pero pues es complejo por las las políticas de tratamiento de datos que hay a nivel mundial y pues esto es Casper's y Safe Kids como ven es una solución bastante útil es una solución muy fácil de utilizar así como ven acá en el dispositivo móvil funciona tal cual el tip es que si se instala la aplicación en el celular del papá pues la mamá ingrese desde la aplicación desde la página de MyCaspersky para que los dos lo puedan monitorear y configuren la cuenta de correo de MyCaspersky con la persona que no va a tener la aplicación en el teléfono ¿por qué? porque cualquier cosa que suceda páginas que ingrese a una página busque contenido inapropiada o que intente abrir antes de instalar la aplicación en el teléfono notifica de dos maneras por correo y por la aplicación entonces si coloco por ejemplo la aplicación en el celular de la mamá a ella le llega la notificación por la pero configura el correo del papá pues al papá también le llega la notificación pero por correo con eso si uno está ocupado el otro puede revisar y es mucho más sencillo entre dos personas de pronto poderlo hacer esto en cuanto a Kaspersky Save Kids me extendí un poco acá porque mobile realmente pues no es muy amplio realmente es muy sencillo el tema y pues realmente sí Save Kids considero que es de las soluciones más importantes con mayor oportunidad de negocio porque se pueden entregar con tablets con celulares con equipos porque todo el mundo sabemos qué tan expuestos están nuestros hijos hoy en día entonces es importante tenerlo pues claro y presente y ahora pasamos a nuestra siguiente solución este módulo o esta clase realmente se llama protege lo más importante porque lo más importante es nuestra familia nuestros hijos y nuestra información donde tenemos la mayoría de información en nuestros teléfonos móviles para nadie es un secreto que esto funcione de esa manera cuentas bancarias chats fotos documentos todo nuestro vida digital hoy en día gira en torno a nuestro teléfono celular incluso muchas veces más que a nuestro computador por eso es importante tener una solución para los teléfonos móviles en este caso tenemos una solución llamada Kaspersky Standard Mobile esta solución viene incluida en todas nuestras soluciones Standard Plus Premium Small Office y se puede vender de manera individual es decir de solamente comprar Standard Mobile y ya para los teléfonos móviles realmente es muy interesante pues ciertos ítems más allá de la de ser un antivirus no voy a hacer énfasis en que tiene un antivirus porque eso es algo que sabemos que por defecto lo va a tener pero es algo que realmente pues las compañías de teléfonos celulares o de sistemas operativos como Android como Apple se preocupan mucho porque su seguridad sea muy fuerte entonces digamos que el antivirus deja de pesar tanto pero si hay otras herramientas que si son interesantes porque me ayudan a protegerme de las nuevas modalidades de cibercrimen como el phishing y ese tipo de situación entonces lo primero que vamos a tener que es un buscador de filtraciones de datos me ayuda a que revisar todos los días revisa mi correo electrónico si se filtró algún dato de alguna cuenta relacionada a ese correo y con mi correo personal yo tengo abierto cinco redes sociales él revisa que esas cinco redes sociales asociadas a mi correo no se haya filtrado ningún dato si abrí no se una cuenta en Mercado Libre en Amazon en páginas de comercio no se en páginas de búsquedas de empleo todo con mi correo electrónico él la revisa todas para evitar que haya filtraciones de mi información y en caso de que haya una pues me va a avisar para que yo entre cambie la contraseña o solicite la eliminación de la cuenta de esa plataforma y evitar que mi información se filtre entonces es bastante útil por ese tema ¿qué vamos a tener adicional también? Caspersky VPN la VPN ya hemos hablado incluso la sesión pasada se la dedicamos prácticamente a la VPN y a Password Manager lo que hace es lo mismo me ayuda a que cuando me conecto a una red wifi por ejemplo en un centro comercial que es muy común hacerlo desde el teléfono de un aeropuerto si viaje a otro país y no tengo aún una SIM una tarjeta una SIM card de ese país necesito conectarme rápido con alguien y me conecte a la red wifi del aeropuerto pues que esté protegido con la VPN de Caspersky que lo que hace es asegurar esa red wifi que no es segura para que pueda aprovechar la conexión y adicional pues poderme conectar o acceder a contenido de servidores de más de 109 servidores alrededor del mundo para pues tener una mejor experiencia en compras en plataformas de streaming gamer etc esta VPN ilimitada va a venir incluida en si yo compro ese plus y premium va a venir incluida la VPN ilimitada para el teléfono celular si yo compro Caspersky estándar o estándar mobile solito no va a tener la VPN ilimitada para tenerla ilimitada en el teléfono debo tener o un paquete de plus o un paquete de premium lo mismo aplica para el tema de password manager que ya lo vamos a ver que otra cosa vamos a tener acá vamos a tener privacidad en las redes sociales esto aplica también para premium y para plus para estándar no lo que hace este ítem de privacidad en redes sociales es que verifica que cuentas de redes sociales tengo yo asociadas a mi dispositivo y me va a ayudar a hacer unas configuraciones para reforzar la privacidad para que no me pase por ejemplo ese tema de que no sé yo digo no tengo ganas de comprarme un reloj y a los 5 minutos me empieza a salir publicidad de relojes 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 o si salí de mi casa y voy para la oficina y me sale no sé voy pasando por un sector tecnológico un centro comercial tecnológico donde venden relojes celulares y me empieza a salir publicidad porque sabe que yo estoy cerca a un sitio y puedo acercarme a comprar entonces todo eso lo hacen las redes sociales por medio de algoritmos que lo que hacen es aprovechar mi micrófono aprovechar mis búsquedas incluso lo que yo chateo con otras personas para poder enviarme publicidad dirigida y ese tipo de situaciones para muchas personas puede ser interesante porque me dicen ahorra el problema de ponerme a buscar pues en internet sino que me ofrecen lo que me interesa pero pues no deja de ser algo digamos que incluso asusta a veces y no a veces incluso hasta piensa uno dice no pero yo pensé esto como el teléfono supo pues no me leyó la mente lo que pasa es que en algún momento se lo escribí a alguien por whatsapp se lo escribí a alguien por facebook lo busqué hace algún tiempo y ahorita el teléfono lo que está haciendo es recordarme entonces si es importante pues mantener las configuraciones de privacidad con el mayor nivel de seguridad posible para evitar que no solo se filtre esa información sino otro tipo de información por ejemplo no sé ya se empiezan hábitos financieros si yo estoy de viaje alguien se puede hacer por ejemplo no sé si yo me voy de vacaciones a otro país y empiezo a publicar que me voy a ir de vacaciones y tengo mi ubicación y todo el tema y alguien puede llegar a acceder a mi itinerario de viaje o a ese tipo de situaciones a donde vivo o incluso sabe que es un viaje largo por ejemplo no sé si me ocurre un viaje Bogotá Madrid un viaje de 19 horas sabe que en esas 19 horas probablemente no vaya a tener conexión a internet no vaya a tener acceso puede llegar a hacerme un fraude levantarle sin ningún problema y el banco no va a poder ubicarle entonces ese tipo de situaciones se pueden evitar reforzando la privacidad en las redes sociales y en las aplicaciones entonces tenemos este asistente que nos va a ayudar a deshabilitar seguimientos de ubicación evitar publicaciones molestas administrar o bloquear esa recopilación de datos personales mis búsquedas todo lo que yo hago y adicional pues poder eliminar todos los historiales que queden en el dispositivo en caso de que se me pierdan pues que no puedan acceder a ellos para plus y para premium tenemos smartphone monitor ya lo habíamos visto para las personas que apenas ingresan el día de hoy o como estuvieron en la sesión anterior esta solución lo que hace es que escanea la red wifi de mi casa me dice cuántos dispositivos están conectados cuáles reconoce cuáles no reconoce qué tipo de dispositivo es y si yo llego y en mi casa hay tres dispositivos pero el monitor me está diciendo que hay seis pues hay tres personas o tres vecinos que están robando mi internet entonces qué hago pues me va a ayudar a bloquear el acceso a esos dispositivos y adicional pues me va a sugerir que cambie la clave del wifi esto sí compramos plus y premium y instalamos pues el estándar móvil y tenemos un antifishing que me permite analizar todos los links y vínculos que lleguen a mis apps de mensajería instantánea a correo electrónico o las urls o las páginas de internet a las que yo ingreso esto está enfocado en evitar que así yo tenga un antivirio instalado o así mi teléfono sea el más seguro del mundo pues si yo le doy clic a un vínculo de phishing es probable que pues me vaya a infectar tenga instalado lo que tenga entonces es bastante útil tenerlo disponible para evitar pues caer en este tipo de situaciones y Kaspersky Password Manager que ya lo habíamos visto también me ayuda a analizar contraseñas me ayuda a guardar los documentos cambiar las claves por contraseñas seguras y evitar que alguien pueda acceder a mi información sin mi consentimiento sin mi permiso y pues tener obviamente las contraseñas a salvo para evitar pues algún tipo de inconveniente funcionan todos los sistemas operativos Android iOS sin ningún problema Huawei que no tiene Android también funciona funciona tal cual como es muy similar a la versión de Android o sea tiene las mismas funcionalidades y acá respondemos una de las preguntas que más se hacen las personas en cuanto a estándar mobile y es para iOS si bien para Huawei y Android están habilitadas todas las funcionalidades recuerden que para dispositivos iPhone o iOS Apple no permite la instalación de ningún antivirus porque su sistema operativo funciona como uno es decir tiene unos complementos o tiene unas políticas de seguridad bastante fuertes entonces iOS digamos ellos piensan o ellos dicen que no se necesita ningún antivirus en su equipo porque ellos ya funcionan como uno pero pues lo que si se puede instalar es o son los complementos de seguridad que vamos a encontrar en iOS en este caso vamos a encontrar el antifishing es decir hay como lo ven en la imagen el antifishing pues ya lo explicamos para poder identificar o analizar todos esos links maliciosos realmente los ataques son los ciberataques que logran infectar un iPhone el 92% son phishing entonces el antifishing complementa la seguridad que iPhone ya tiene tenemos el tema de validar que no se filtre información con mi correo electrónico tenemos el tema de Kasparsky Password Manager para administrar las contraseñas la VPN la tenemos habilitada y adicional el asistente que me ayuda a administrar los ajustes de la privacidad de la información de las redes sociales eso lo vamos a tener incluido en iPhone para que lo tengan presente no más eso va a ser lo que tiene incluidos los complementos de seguridad porque Apple pues no permite ningún complemento extra y ya para finalizar lo que vamos a ver acá es en Mike Kasparsky cuando yo instalo el antivirus cuando instalo la solución en mi dispositivo como lo voy a ver me va a aparecer así en la pestaña de dispositivos me va a aparecer acá me va a aparecer el nivel de batería y que aplicaciones tengo instaladas me va a decir que acá tengo Kasparsky para Android que tengo Password Manager que tengo Save Kids para padres y tengo la VPN lo selecciono y desde acá lo más llamativo es que solamente para Android solo para Android y Huawei tenemos esta opción que se llama donde está mi dispositivo si mi dispositivo se pierde lo extraviene me lo roban o algo sucedió desde acá puedo ejecutar una serie de acciones para poder localizarlo o saber en donde está entonces en todas estas opciones lo primero que va a pasar es que el dispositivo se va a bloquear una vez el dispositivo se bloquee puedo poner un mensaje en la pantalla que diga por favor devolvérmelo lo extravíe en el autobús llámenme a este número y ofrezco recompensa entonces esa es una de las opciones que puedo hacer en todas estas va a pasar eso se va a bloquear la pantalla porque el objetivo principal es que no accedan a la información del dispositivo ya el objetivo secundario es poder encontrarlo ¿cómo? primero lo puedo localizar me va a salir en un mapa en donde está el teléfono puedo tomar una serie de selfies secretas el celular con la pantalla apagada se dispara la cámara sin que la persona se dé cuenta y tomo una ráfaga más o menos de 10 fotos para saber quién tiene el teléfono puedo poner una sirena que suena a todo volumen y empieza a sonar durísimo y puedo saber en dónde está el teléfono si está cerca si no la única manera de callarlo o de silenciarlo es desbloquearlo con mi huella con mi patrón o desde acá entonces la persona que lo tiene pues va a tener un problema porque si el celular tiene toda la batería pues no se va a callar hasta que no se descargue entonces es complejo y es fácil pues poderlo ubicar si está cerca y adicional eliminación de datos si lo doy por perdido pues puedo borrar toda la información de manera remota para evitar que accedan a ella la otra función que tiene por defecto es que apenas retiren la tarjeta sin del teléfono el teléfono se bloquea de inmediato sin que yo haga nada sin que yo entre acá se bloquea de manera inmediata para evitar que puedan acceder a la información esto como les digo solo viene para Android iPhone ya tiene una funcionalidad de estas esa funcionalidad de iPhone se llama buscar mi iPhone y se hace a través de la cuenta de iTunes por eso no es necesario que o no permiten que Kaspersky la tenga para ellos les recuerdo porque lo de iPhone es súper importante solo va a tener o va a tener entre sus funcionalidades la VPN password manager el anti phishing y el tema de la privacidad de redes sociales y la filtración de cuentas lo que no va a tener es el antivirus por ejemplo y este tema de donde está mi dispositivo si me lo roban no se me pierde es muy sencillo simplemente desde cualquier dispositivo con acceso a internet le pido a alguien que me preste su teléfono celular etc ingreso a Mike Kaspersky mi usuario y mi contraseña selecciono el dispositivo le doy clic acá y puedo empezar a ejecutar esta serie de acciones eso en cuanto a estándar mobile vamos a callar al final esas eran las dos soluciones que nos correspondían el día de hoy vamos a pasar rápidamente las preguntas no se que tantas hay listo hay algunas que ya se respondieron muchas gracias a Boris que nos ayudó vamos a ver las que no dice esta pregunta referente a Safe Kids que pasa con las plataformas de streaming con las películas que son para mayores de 18 años bueno ahí es más complejo el tema Safe Kids no es solamente compatible con Windows Mac con Android y con iPhone con iOS si estamos viendo una plataforma de streaming en un televisor que no tenga Android por ejemplo pues es complejo porque no va a ser compatible con Safe Kids y generalmente pues ahí tenemos Netflix etc y ahí es más complejo llegar a validar porque no hay ningún control parental que pueda manejar eso incluso desde los dispositivos lo que tendríamos que hacer sería bloquear toda la aplicación como tal para que no pueda acceder ya algunas o que la mayoría de plataformas de streaming pues tienen incluida la opción de que los niños ingresen solamente por ejemplo a la sección de niños y los otros perfiles pues ponerles una contraseña o un control para que él no pueda acceder sería el consejo que le podría dar porque pues no hay ninguna plataforma que bloquee o escane el contenido sino que pues realmente esas plataformas ya lo tienen incluido para tenerlo presente para José Gerardo San Gustavo Juke nos pregunta ¿se quedará sin batería? no sé a qué se refiere bueno en dado caso que mi hijo se quede sin batería o mi celular pues se apaga el dispositivo no voy a poder rastrearlo me va a salir el último sitio en donde estuvo para eso SafeKit se me olvidó decirles tiene una alerta cuando la batería esté por debajo del 15% él me notifica para asegurarme que mi hijo ponga a cargar el teléfono por acá nos decían que si enviamos la grabación listo yo me comprometo con ustedes a que el jueves en la tarde tipo 5 de la tarde pueden revisar en sus correos electrónicos les voy a enviar un link para que descarguen todas las clases hasta la fecha y las presentaciones para que la compra presenta dice Manuel Meléndez en cuanto al servicio de VPN quisiera saber ¿se ha visto se verá afectado este servicio en sus servidores de Estados Unidos por las restricciones? no no se ve afectado la VPN las VPN realmente son legales casi en todos los países hay unos países del oriente donde no son legales Kaspersky tiene una política de transparencia digamos que en donde aseguramos que toda la información que pasa por nuestros servidores pues va a estar de manera segura no va a tener ningún inconveniente ya Manuel si desea a mi correo electrónico me puede enviar un mail solicitando un comunicado de prensa que tenemos al respecto para hacérselo llegar y resolver pues las dudas que tenga al respecto sobre este se bloquea el teléfono si retiraran el chip del celular así es Joel si señor apenas se saque la sim el teléfono se bloquea queda la pantalla verde no deja hacer absolutamente nada entonces no puedo apagarlo porque bueno hay una configuración en los teléfonos Android que para apagar el teléfono tengo que mantener oprimido la tecla de apagar y me sale en la pantalla cuatro opciones emergencia bloqueo apagar o reiniciar entonces tengo que con el dedo darle click o presionar apagar como el teléfono se bloquea la pantalla se bloquea no voy a poder darle apagar y el ladrón pues no va a poder apagar el teléfono celular en iOS me ha pasado que no funcionan todos los ¿cómo garantizamos que puede funcionarlo? pues tocaría entrar a revisar ¿qué es lo que no funciona Juan Esteban? porque lo que les digo en iOS las funciones son más limitadas porque iPhone es muy restrictivo para los softwares de seguridad tocaría validar puntualmente qué es lo que no le está funcionando para ver si es una configuración para ver qué producto de pronto instaló de pronto instalaron un estándar y quieren que la VPN sea limitada pues recordemos que solamente es en plus in print pues como para tenerlo presente Cristina Villavicencio nos dice ¿nos pueden ayudar con el PDF de la información presentada hoy? claro que sí lo que les digo les voy a enviar todo el jueves en la tarde recuerden que el jueves tenemos otra sesión es el mismo tema exactamente todo lo que vimos hoy pero pues para las personas que no se pudieron conectar hoy o si ustedes entraron tarde a esta conexión o a esta clase quieren entrar y reforzar no hay problema recuerden que en el chat ya debe estar ya está ya Boris nos colocó la evaluación del día de hoy son tres preguntas muy sencillas de lo que explicamos para que por favor entren y la respondan recuerden que esto hace parte de la participación se cruza con la asistencia y pues para que les cuente deben entrar por favor a responderlo no les quita más de dos minutos hacerlo y si nos sirve a nosotros pues para identificar si fuimos claros con el tema si tenemos que hacer modificaciones etc si apagan el celular después de robado hasta cuando estarán tirando fotos y en que cuenta de antivirus estará disponible e a Neudi Almanzar nos pregunta esto si apagan el celular las fotos van a quedar guardadas en MyKaspersky por 30 días incluso no solo en MyKaspersky sino que a mí me llega un correo con las fotos adjuntas para que yo las tenga guardadas y sepa que persona tiene el celular enviarán el correo pregunta Víctor si vamos a enviar el correo toda la información muchas gracias el link para responder Adolfo ya está el link en la sección de chat recuerden no en preguntas sino en chat está el link para que respondan la sesión el cuestionario y listo eso sería todo por el día de hoy ya son las 10 y 2 nos extendimos dos minuticos más espero pues que haya sido de gran provecho para ustedes que les hayan hayan aprendido de pronto algo que no sabían a identificar o puedan identificar oportunidades de pronto de negocio con estos dos productos como ven pues realmente son bastante buenos bastante útiles recuerden que este espacio está diseñado para ustedes si tienen alguna pregunta y la quieren ir dejando que no hayan alcanzado a escribir la respondemos ya de aquí en adelante por correo electrónico alguna duda cualquier inquietud tienen mi correo también para poder consultar ahí les agradezco infinitamente todo el apoyo que le han dado a esta iniciativa todas las conexiones el tiempo que sacan para esto realmente nos interesa bastante que ustedes conozcan el producto que se especialicen en él recuerden responder la encuesta nos ayuda mucho todo lo que ustedes crean que se puede mejorar y ese tema esto es algo nuevo que iniciamos a hacer este año entonces hay muchas oportunidades de mejora y ustedes pues nos ayudan a identificarlas recuerden que ahorita que cierre la sesión les va a aparecer la encuesta para que la respondan recuerden el link de la prueba que es muy sencilla es muy fácil de igual manera se las estaré enviando por correo electrónico para que lo puedan responder también pero pues lo ideal es que lo hagan lo más pronto posible para que no no se les olvide y recuerden si tienen alguna sugerencia algún tema que ustedes digan este tema no se trató y me interesa este tema me parece importante para que nos lo comuniquen nos lo hagan saber en las encuestas por correo como quieran y poder pues sacar un espacio para profundizar en esos temas acá cerramos el tema de productos de hogar con lo más relevante y espero pues que realmente el conocimiento haya sido muy provechoso la próxima sesión es en 15 días esta sesión va a ser un poco menos práctica es una sesión que va a dar introducción a Caspersky Small Office vamos a ver el panorama de las ciber amenazas para las pymes qué tipo de amenazas están expuestas cómo está la situación hoy en día vamos a explicar unos temas de ciberseguridad unos temas de modalidades de ciberataques phishing ransomware realmente es una charla bastante interesante para que ustedes pues estén presentes y iniciemos con el tema de Small Office dentro de 15 días que es algo que nos han solicitado bastante entonces ya con eso finalizamos les agradezco muchísimo su atención les agradezco muchísimo su compromiso su asistencia y que tengan una excelente semana y un excelente cierre de mes los que quieran ingresar el jueves nos vemos el jueves nuevamente si no en 15 días muchísimas gracias y muchísimos éxitos gracias